Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y en esta ocasión quiero compartir lo siguiente de última hora señoras y señores ya salió la sentencia de la pantomima de órgano del tribunal supremo de justicia ilegítimo en venezuela la orden que se había firmado a discreción en secreto era nada más y nada menos que la orden de captura de leopoldo lópez se exige la entrega inmediata y la orden de captura de leopoldo lópez donde se le quita automáticamente el derecho de casa por cárcel y donde se ordena la captura sabemos que leopoldo lópez se encuentra ubicado en la embajada española o en la residencia del embajador español lo que hace posible que de repente pueda ser entregado por la misma embajada española sabiendo que el gobierno de españa es un gobierno socialista y es un gobierno que comparte ideologías con nicolás maduro cosa por lo cual razón por la cual podría ser detenido leopoldo lópez en horas de la tarde ya el grupo de sevin de jecin se han puesto a la orden para ir tras la captura de leopoldo lópez quedando anulado por el de la pantomima del tribunal supremo de justicia quedando anulado el indulto presidencial dado por el presidente juan guaidó señoras y señores tendremos más noticias al respecto en las próximas horas también se estaría hablando de la posibilidad de que el mismo la misma sentencia contenga la orden de captura para el juan guaidó así que estemos pendientes de las noticias porque esto se pone caliente mientras pasa el tiempo mientras finalizamos con esta información quiero pedirles su colaboración para que me apoyen a seguir dándole me gusta o seguir perdón seguirme a través de mi cuenta de facebook.com a través de mi fanpage de facebook.com barra inclinada filósofo 777 usa el enlace lo vas a encontrar en la descripción ve por favor allí y dale al recuadro que dice seguir si aún no lo has hecho por favor hazlo porque el objetivo también es poder subir vídeos a través de esa plataforma en caso de que algo llegara a ocurrirnos en esta así que por favor para que no nos perdamos la información te pido por favor que me sigas a través de mi cuenta de facebook.com de mi fanpage de facebook.com un abrazo rompe costillas para todos y mil bendiciones y Gracias.